Los antiguos compañeros, permanentes y eternos compañeros del teatro barrial en la época de la dictadura, no saben el orgullo que sentimos de estar presentes en la cosecha de todo ese esfuerzo y de que hayan sido capaces de crear hijos, de tener un proyecto tan lindo, tan integrador, tan solidario y tan revolucionario como lo que hemos venido comprobando en este centro de los años. Sentimos un profundo orgullo de ser sus compañeros. A ellos les damos todo su trabajo.